Señor, su nombre. Roberto Chero. ¿Qué opinión le merece usted que está aquí al frentecito observando que ya están en camino a la nueva construcción de la comisaría? Bueno, primeramente felicitarles a la gestión del comandante, al mayor Montenegro por la comisaría. Y segundo, en que la nueva comisaría nos va a beneficiar en lo que respecta a seguridad ciudadana. Y por ende la comisaría nos va a dar más trabajo a nosotros, porque según lo que tengo entendido es que va a haber más oficinas con respecto a criminología, investigaciones y otras cosas que pueden evolucionar con el tiempo. Se le tiene fe al mayor Montenegro, pues ojalá que Dios quiera y lo ayude y las gestiones se den rápido para que la nueva comisaría siga adelante. Gracias. Muy amable. Está muy bien lo que está haciendo el señor Montenegro. Con una nueva comisaría, que ojalá que sea muy bonita y amplia. Va a venir bastantes turistas para ver la nueva comisaría que van a hacer. Inclusive cuando venían las lluvias estaba peligroso. Sobre todo anda lo serenado, anda que ronda la camioneta, todo el chulucano. Está muy bien. Porque requiere de equipos nuevos, una comisaría con alta tecnología y un local moderno, apropiado para la institución. Seguro que el señor alcalde ha movido cielo y tierra para gestionar esta construcción de la nueva comisaría, porque él es parte de la policía y creo que es su deber, más que todo, ser representativo ante esta construcción o esta comisaría. Creo que la obra que está gestionando es una obra de impacto.